Prepárense para la acción. La Patrulla del Tiempo se presenta como el primer emocionante capítulo del manga Super Dragon Ball Heroes, Misión del Reino Oscuro de los Demonios, creado por Yoshitaka Nagayama. Este capítulo también marca el inicio del fascinante arco del Reino Demoníaco Oscuro. Su lanzamiento tuvo lugar el 5 de agosto de 2016, ofreciendo a los lectores un primer vistazo a esta cautivadora narrativa. ¿Que comience la aventura? Luego de su muerte en los juegos de Cell, Trunks del futuro alternativo volvió a su futuro para acabar de una vez por todas con los androides y con Cell del futuro. Todo esto lo va recordando Trunks hasta que despierta en un lugar desconocido, sorprendido, ve a una pequeña mujer que lo ataca, no obstante, él logra evadirla. Esta mujer le dice imbécil a Trunks, y dice llamársela Kaioshin del tiempo, menciona que no puede soportar todos los acontecimientos inesperados que suceden en la historia y regaña al Saiyan del futuro por manipular el tiempo. Al principio, Trunks se ve confundido, pero la Kaioshin le muestra las pruebas de su pecado en un pergamino. La Kaioshin sigue enojada con Trunks, quien confundido, pregunta sobre qué lugar es en el que está. Ella le responde, diciendo que ese es el nido del tiempo, el lugar en el cual se controla el flujo del tiempo y que ella es la Kaioshin del tiempo y su ave Tokitoki. Menciona que lo llamó debido a que descubrió que viajó en una máquina del tiempo, lo cual supone un error que puede destruir todo. Trunks se encuentra en shock y se perdona ante la Kaioshin ya que él no lo sabía. La Kaioshin encuentra un lugar en la historia que no creó Trunks, por lo que decide ir a investigar junto a él, quien se le ofrece para ir. La Kaioshin del tiempo comprende que Trunks no tiene malas intenciones, pero que no puede dejar pasado en alto algo como eso y procede a darle nuevas ropas. Posteriormente le dice que junto con su supervisión, podrá interferir con el flujo del tiempo. La Kaioshin del tiempo dice que podrían llamarse la patrulla del tiempo y le pregunta a Trunks si suena bien, pero él no está interesado en eso y le sugiere darse prisa. Trunks, Seno y Kronoa se dirigen al lugar que no debería existir en la historia, en el que se encuentran Towa, Mira y alguien enmascarado. Estos están en busca de Kiri para poder liberarse. La Kaioshin confronta a estos malhechores que están interrumpiendo el flujo del tiempo. Mira ataca a la Kaioshin y Trunks la defiende con su espada para ser atacado con un codazo del enmascarado. Mientras tanto, Kronoa detiene a Mira con su técnica de congelamiento. Trunks, Seno decide ponerse serio y se transforma en Super Saiyan, atacando al enmascarado y rompiendo parcialmente su máscara. Kronoa elogia a Trunks, pero de repente Mira se transforma y rompe el congelamiento de la Kaioshin del tiempo. Mira decide atacar a Trunks, pero de repente es disparado por el enmascarado, cuyo control mental ha desaparecido y declara que se siente vivo de nuevo. Este se perdona con Trunks por haberle dado problemas y le sugiere que ataquen a Mira. Trunks nota por su cola, voz y apariencia la similitud de esta persona con Son Goku y se da cuenta que es un Saiyan. Trunks lucha junto a este Mira, superándolo. Sin embargo, Towa se teletransporta a sí misma y a Mira antes de que la batalla pueda terminar. Trunks charla con Bardock para preguntarle sobre la identidad de estos sujetos. Sin embargo, Bardock no recuerda nada mientras estuvo controlado. Kronoa agarra a Trunks para regresar al nido del tiempo. Kronoa le explica el reino de los demonios a Trunks Seno, cuando inesperadamente aparece Demigra. Después de una breve conversación, Trunks se prepara para luchar después de que Demigra amenaza a Toki Toki. Sin embargo, en ese momento, Kronoa invoca a Son Goku Seno, el guerrero más poderoso conocido de las memorias de Trunks Seno, para ayudarlos.